Hola a todos y a todas, soy Pusho y hoy os traigo última hora, la noticia del año. Y sí, como podéis ver tanto en el título como en la miniatura de este vídeo, Billy Eilish llegará en concierto a este pedazo de juego llamado Fortnite. Sabemos que en otras ocasiones hemos tenido artistas increíbles dentro de Fortnite compartiendo su música en directo, pues ha saltado las alarmas tras la última publicación de Donald Mustard. Y sabemos que cuando él publica con su cuenta en Twitter es para adelantarnos acontecimientos dentro del juego. Así que ya podemos confirmar que dentro de muy poco tendremos en concierto dentro del juego a Billy Eilish. Eilish, como queráis pronunciarla. Y varias fuentes fiables que ya han sacado a la luz anteriores filtraciones, confirman que también tendremos su propia skin dentro del juego. Así que sin palabras, artista que me encanta con una música increíble y que está causando furor en todo el mundo con sus letras y su música y podremos darnos el gusto de disfrutar en concierto dentro de Fortnite. Algo increíble. Espero que os emocione y entusiasme esta noticia porque cuando he visto la publicación de Donald Mustard he flipado. No sabemos aún ni podemos confirmar qué día ni qué semana llegará, pero eso sí, a lo largo de esta temporada y seguramente tras las próximas semanas ya podremos disfrutar de ella dentro de Fortnite. Seguramente si sacan la skin también tendremos algún complemento como puede ser un gesto con su música, como han hecho con otros artistas anteriormente. Así que nada, en cuanto salga más información y en cuanto Fortnite lo comunique oficialmente os mantendré informados. Así que ahora mismo ir comprando palomitas antes de que se agoten porque será increíble y único. Así que nada, gracias a todos y gracias Fortnite por esta nueva temporada. Yeah.